Hola, ¿qué te llamamos? ¿Tú, qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Tú, qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Pero aprendiendo? ¿Tú, qué hagas? ¿Pero aprendiendo? ¿Has hablado de hoy? ¿Has hablado de hoy? ¿Has hablado de hoy, del otro parque? y no hay mis hijos y no hay más. En estos dos años se me gustó que me quedó como le decía que in Coelhia, y en la madre que la llamaba a que yo tenía. Y le daba por el coelhia, coelhia, coelhia. Y la llamaba a la sola mano, porque no me hablaba de muy bonita, y le llamaba a los otros, porque yo he hablado de la tarde de un verano. Le voy a tener una audiencia como le llame, ¿Cómo te ayudas a trabajar en este país? No quiero que no se vaya a comer. No quiero que espantamos y no voy a nadir. La democracia de los pacientes nos va a dejar un problema. Y me dijo que es lo que quería para el país, lo que les acuerdos y los roneros. Muchas gracias, hemos hecho un plan de compromiso. Vamos a pedir que logramos. y el trabajo de todos los hijos de las naciones. Les dos hijos de nuestros hijos son de las naciones de los hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no, 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 no. pero soy tuya que te llama hechia, pero se tú te es el rey, tú te es el rey, te llame tu la boca. Y así te llame que lo offre. Y ya tiene que ser el rey. Pero él es el rey, pero él es el rey, él es el rey y el rey. Es el rey, porque es el rey. No sé si te llame tu la boca, ¡Bien!